Ser un partido que tiene componentes de final, la expectativa crece tanto en aficionados de San José como en Diestrongueve. 1-0 o 2-0. Porque esta tarde vamos a ganar a los Tigres del Pajonal. En un partido crucial, los dos punteros de la liga hoy en la tarde lucharán en el liderato de la tabla de posiciones. Sumamos de A3, alejamos un poquito más de los otros. El cuadro orureño de San José presentará el mismo equipo que jugó en Potosí. Con la única modificación en el arco, el expulsado de Barahona será reemplazado por Peñazieta. Le llevamos dos puntos y sabemos que sigue ganando y sacamos una buena diferencia, así que ese es el objetivo.